Muy buenas fontaniegos, bienvenidos una semana más. Esto es el informativo semanal. A continuación les resumiremos todas las noticias y la actualidad acontecida en los últimos días. Dentro titulares. Nuestra Señora de la Aurora celebra sus fiestas. El grupo de fieles de Nuestra Señora de la Aurora estrena app, aplicación para móviles. Concurso fotográfico muestra el encanto fontaniego. Comienza en breve la nueva temporada deportiva en Fuentes de Andalucía. Ya se puede consultar el nuevo calendario del Club Deportivo Fuentes. Los partidos locutados podrán verse en la nueva televisión digital. En breve estrenaremos un nuevo programa deportivo. Los funcionarios se manifiestan en la puerta del Ayuntamiento en contra de los recortes del Gobierno Central. Y el cine y la música tendrán su espacio próximamente en la televisión digital. Y en el espacio destinado al tiempo la predicción meteorológica para los próximos días en nuestra localidad. En estos días Nuestra Señora de la Aurora está celebrando sus fiestas. A continuación les contamos y les adelantamos los actos y los eventos que están teniendo lugar durante esta semana. El viernes 7 de septiembre a las 12 de la noche, don José Antonio Martín Gómez realizará la felicitación a Nuestra Señora de la Aurora al inicio de su onomástica, teniendo lugar a continuación un pequeño ágape ante la puerta de la capilla. El sábado 8, fiesta de la Natividad de la Virgen María, se producirá a las 7 de la mañana el tradicional Rosario de la Aurora con el siguiente itinerario. Calle Carrera, Aurora, Cervantes, Sevilla, San Miguel, Lora del Río, San Antonio y de vuelta de nuevo a la calle Carrera. Tras este se ofrecerá un desayuno fraterno. A las 12 horas, tras el rezo del Ángelus, se celebrará función principal en honor a Nuestra Señora de la Aurora en su capilla, ocupando la Sagrada Cátedra el reverendo señor don José Antonio Martínez Jiménez, director espiritual del Grupo de Fieles y Párroco de la Iglesia de Santa María la Blanca. Durante todo el día 8, la imagen de Nuestra Señora de la Aurora quedará expuesta en sol en neves a manos. El jueves 30 de septiembre, segundo día de Triduo, los cultos en honor a Nuestra Señora Amantísima titular darán comienzos a las 7 y media de la tarde, con la exposición y meditación ante el Santísimo Sacramento, como ya se realizara el pasado año. También el Grupo de Fieles organizará un año más la velada de Nuestra Señora de la Aurora, que tendrá lugar el sábado 8 de septiembre a partir de las 9 de la noche y el domingo 9 a partir de la 1 de la tarde en la caseta municipal, donde habrá servicio de barra con precios populares y actuaciones de grupos. Los interesados en colaborar con este evento, ya sea aportando comida o ayudando en la barra o la cocina, se pueden poner en contacto con Javier Cantalejo Rodríguez. Las nuevas tecnologías están inundando todos los sectores y perfiles de la sociedad. En esta ocasión es el Grupo de Fieles de Nuestra Señora de la Aurora el que estrena una app, aplicación para móviles. El Grupo de Fieles de Nuestra Señora de la Aurora presenta la última incorporación a las nuevas tecnologías. Una app para teléfonos móviles, tanto con sistema Android como para iPhones. Se trata de una aplicación muy sencilla de descargar y totalmente gratuita. Solamente tenéis que entrar en la sección Play Store o Market de vuestro móvil y escribir en el buscador Aurora Nostra y os saldrá la aplicación. Una vez localizada, descargarla y disfrutar con la historia de este grupo parroquial y todas sus actividades. Para más información visitad www.virgendelaurora.es.tl. La parrilla televisiva se verá complementada con dos nuevos programas, además del ya mencionado deportivo. El cine y la música tendrán su espacio en la nueva televisión digital. A continuación les contamos y les detallamos algunas curiosidades de estos dos nuevos formatos televisivos. El contenido y objetivo de ambos programas, además de entretenerles, pretende acercarles el arte y la cultura. En el formato musical podrán ver una selección de videoclip desde los más nuevos a los más destacados o los más vistos, pasando por algún clásico. El programa tendrá una sección de agenda para que conozcan los conciertos más inminentes. Además, iremos invitando a plató a diferentes artistas locales para que conozcan un poco mejor su música, pero sobre todo su persona, y donde tendrán que hacer algunos temas en acústico para el deleite de todos. El formato cine recogerá la cartelera con los diferentes horarios de las salas más próximas. Además, les adelantaremos los trailers de los estrenos que se vayan produciendo durante las semanas. Tanto en un formato como en otro, pretendemos ir desarrollando nuevas secciones, así como invitarles a participar en el mismo, debatiendo, presentando alguna de las secciones o aportando ideas. En breve comenzaremos con los primeros programas, esperamos sorprenderles y entretenerles. Hace unas semanas les adelantamos que estaba en marcha el concurso fotográfico Muestra el Encanto Fontaniego. Dentro de unos días, concretamente el próximo lunes 17 de septiembre, termina el plazo para entregar las obras. Por lo tanto, les contamos toda la información para que vayan adelantando las entregas. Para poder participar en el presente concurso, deberán entregar un mínimo de 5 fotografías, en formato digital, con resolución máxima posible, junto con los datos personales, en soporte CD o DVD. A la oficina de turismo, calle Fernando de Yere y Díaz, número 5, o directamente al correo turismofuentes arroba gemail.com, dirección que aparece en pantalla. Para todo aquel que las mande a través del email, recuerde que deben reducir su tamaño para su correcta recepción. El plazo para la entrega es hasta el próximo lunes 17 de septiembre de 2012. Los premios serán público a través de Facebook y en la página web del Ayuntamiento, www.ayuntamientofuentes.com, dirección que aparece en pantalla, aunque se le comunicará personalmente al ganador. Los funcionarios se manifiestan en la puerta del Ayuntamiento en contra de los recortes del Gobierno Central. El Gobierno Central, en su intento por paliar y dar solución a la crisis, no cesa de realizar medidas mediante recortes económicos que afectan a toda la ciudadanía en general y a los funcionarios en particular, con la reducción de nóminas, aumento de la jornada laboral y la retirada de la paga de Navidad, entre otras. Por ello, los funcionarios de la localidad profesaron sus protestas ante dichas medidas en las inmediaciones del Ayuntamiento. Compañeros y compañeras, UGT y Comisiones convoca esta concentración para manifestarle al Gobierno el desacuerdo que tenemos sobre los recortes que está haciendo a los empleados públicos. No podemos tolerar este ataque gratuito, gratuito para ellos, porque para nosotros que menos le va a costar 100 euros en la próxima nómina. Entonces, este ataque debe de ir dirigido no a los empleados públicos, sino a los que se han llevado el dinero, a los banqueros que cobran pensiones millonarias, a los directivos de las empresas y a todo este personal que ha dejado España prácticamente en la ruina. Decir que los empleados públicos somos los que podemos paralizar para ir, no los transportistas, ni los controladores aéreos, los empleados públicos somos los que tenemos la fuerza para trabajar para ir. Les queremos que plantemos cara a este Gobierno que nos estamos sacando y que nos va a dejarlo aquí. La nueva temporada deportiva 2012-2013 en Fuentes de Andalucía comenzará en breve. Desde los medios de comunicación les mantendremos informados de todo lo que acontezca, tanto en la televisión digital de Fuentes de Andalucía como la página web, como en breve cuando esté funcionando la radio. Durante toda la temporada, tanto en materia futbolística como baloncesto, fútbol, sala o vóleybol, desde los medios de comunicación les mantendremos informados todas las semanas con las previas, las crónicas, los resultados, clasificación, resúmenes y entrevistas para que estén al tanto de todas las competiciones que se den cita cada jornada en el municipio. Como ya hiciéramos desde hace varias temporadas, los partidos del Club Deportivo Fuentes se grabarán íntegros y se locutarán, con la novedad en la presente de que por fin se podrán emitir en la nueva televisión digital. El estreno de la nueva televisión permitirá poder disfrutar de los encuentros desde sus hogares durante la semana. Como adelanto les comentamos que estamos trabajando también en la posibilidad de hacerlo en directo el día de partido desde el estadio. Los partidos se locutarán y contaremos con la presencia de algún comentarista. Les podemos adelantar también que en muchos de los encuentros tendremos el privilegio de contar con Pedro Fernández, técnico de las dos pasadas temporadas, quien consiguiera el hito del ascenso y de mantener por primera vez en la historia al conjunto fontaniego dos temporadas consecutivas en la categoría de la primera provincia. La Federación de Fútbol ha publicado el calendario deportivo para la próxima temporada 2012-2013 del Club Deportivo Fuentes. Ya pueden consultarlo en la web oficial del Ayuntamiento que aparece en pantalla. A continuación les adelantamos los más próximos y los más destacados de la temporada. El equipo comenzará el campeonato visitando al Club Deportivo Los Palacios el próximo 9 de septiembre. El estreno liguero en casa no se producirá hasta el siguiente fin de semana, 16 de septiembre, cuando el Racing Los Morales visite el Estadio del Barrancón. Uno de los choques más destacados será ante el Marchena Balompié, cuya primera cita se disputará en casa el 4 de noviembre, fecha en la que el cuadro marchenero visitará Fuentes de Andalucía. El artículo con el calendario se encuentra publicado en la web oficial del Ayuntamiento, cuya dirección aparece en pantalla y estará alojado en la sección de novedades y a su vez en la categoría deportes. En él iremos publicando los resultados de los encuentros, actualizándolo cada jornada para que puedan consultarlo en cualquier momento. Un nuevo programa deportivo ampliará la programación de la televisión digital. Queremos que nos acompañen y participen en el mismo. A continuación les adelantamos cómo hacerlo y les mostramos algunas curiosidades y detalles del mismo. Al programa nos acompañará algún miembro, componente, técnico o jugador de algún club deportivo de la localidad y debatiremos sobre la información y actualidad deportiva. Además podrán ver los resúmenes del encuentro y entrevistas, así como conocer los datos estadísticos de lo acontecido durante la jornada. A todos aquellos interesados en participar en dicho programa pueden hacerlo accediendo a la web oficial del Ayuntamiento, cuya dirección aparece en pantalla y en ella contactar con nosotros. Pinchan en la sección oficina virtual, entran, rellenan sus datos y nos lo envían. Nos pondremos en contacto con vosotros lo antes posible. A continuación, como ya es habitual, la predicción meteorológica al detalle para los próximos días en nuestra localidad. Para el lunes 3 de septiembre máximas de 31 grados, mínimas de 16 y los vientos soplarán suroeste a 13 kilómetros la hora. Martes 4 máximas de 32, mínimas de 16 y los vientos noroeste a 12 kilómetros la hora. Miércoles 5 máximas de 33, mínimas de 17 y los vientos noroeste a 10 kilómetros la hora. Jueves 6 máximas de 38, mínimas de 21 y los vientos noreste a 9 kilómetros la hora. Viernes 7 máximas de 33, mínimas de 23 y los vientos soplarán noreste a 15 kilómetros la hora. Vado 8 máximas de 31, mínimas de 20 y los vientos soplarán noreste a 17 kilómetros la hora. Domingo 9 máximas de 29, mínimas de 17 y los vientos noreste a 17 kilómetros la hora. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. A la finalización de este informativo podrán ver la programación para los próximos días en la nueva televisión digital. Ya saben que pueden seguir informados a través de la página web del ayuntamiento que aparece en pantalla. Un cordial saludo y muy buena suerte.